La reacción de Lucas Pusineri tras amnistía que favoreció a Boca. Yo pregunté cuál era la situación y me dieron una explicación de que había muchos futbolistas y hace tres meses no había fútbol. Expresó en conferencia de prensa. Y añadió, como una expresión de deseo, espero que esto pueda seguir mejorando a futuro. Que no se cambien mucho las cosas y sea lo más reglamentario posible. El tribunal levantó las sanciones a aquellos futbolistas que debían cumplir con tres fechas, o menos, de suspensión. Por eso, el Ceneice finalmente podrá contar con Luis Advíncula, Alan Varela, Guillermo Paul Fernández. Sebastián Villa, Diego González ante el decano, no podrá jugar Darío Benedetto. A quien le dieron cuatro partidos luego de su polémico gesto en el duelo contra Racing en el trofeo de campeones. A su vez, Lucas Pusineri opinó de la designación de Jorge Baliño como árbitro. Luego de haber sido el encargado del VAR en el último duelo que protagonizaron, donde el decano protestó por un codazo de Carlos Zambrano a Ignacio Maestro Pucha en el área que nos sancionaron como penal. En el triunfo del Ceneice por 2 a 1, no puedo objetar, no quiero que se transforme en algo sacado de contexto. Pero sí con las dificultades de que las cosas tienen que mejorar. Desde mi lugar. Deseo que tenga un muy buen partido y que el árbitro pase desapercibido. Significa que ha hecho un buen partido. Miremos hacia adelante, con mejores perspectivas. Esperemos que la toma de decisiones sea lo más equitativa posible para todos los equipos del fútbol argentino. Presiento que estamos bien, que el equipo fue agarrando rodaje y ritmo con los partidos que disputó. Afirmó Lucas Pusineri en conferencia de prensa, antes del debut con Boca. A su vez. Se ilusiona con volver a hacer un gran torneo, siento que podemos andar muy bien. La esperanza e ilusión de mantener un equipo competitivo es lo que queremos ver todos. En el partido anterior estuvimos muy cerca de conseguir el objetivo. La imagen del equipo fue muy buena. Buscamos que sea lo mismo, que los futbolistas en cancha puedan jugar cómodos. Que puedan rendir, que puedan encontrarse. Ese contagio positivo, ojalá se transforme en una alegría para todos los que defendemos a esta institución. ¿Qué es ganar el partido? Sentenció.